Ya en videos pasados he hablado sobre la onda de calor que hay aquí en México, sin embargo en la India el calor sobrepasa los 50 grados, de hecho la onda de calidad ha afectado a más de 13 estados en donde viven más de 300 millones de personas, cientos de personas en la India han fallecido a consecuencia de las insolaciones y deshidratación, también se reportan suicidios por la desesperación de la sensación térmica, los meteorólogos advierten que las altas temperaturas aumentarán cada vez más y la ciudad de Palodi en Rajasthan ha alcanzado los 51 grados centígrados, un nuevo récord para el país. En las redes sociales se ha hecho viral un video en donde se muestra como las calles de la India se derriten literalmente por el calor, o sea, el chapopote con el que se reviste las calles se calienta tanto que simplemente se hace chicloso. Lamentablemente ya varias personas han muerto por esta ola de calor, muchos animales también. Y para rematar la nota les puedo decir que el gobierno está haciendo cortes de electricidad, por lo que dejan de funcionar ventiladores y aires acondicionados en la India.